Bueno, sorprendieron las declaraciones de Ileana, también porque es una familia muy querida del ambiente. Lo tengo al querido Luis Ventura. Bienvenido, Luisito. Bienvenido, Luis. Para hablar de todo porque, claro, es una familia queridísima del ambiente. Ya desde Calabroca ha hecho las películas más importantes del cine nacional, comedias, obras de teatros, personajes, una leyenda. Una leyenda, bueno, y su mujer coca y sus hijas en un momento pequeño. Todo eso que decís es de puertas para afuera. Claro, tal cual. Las familias son de puertas para adentro. ¿Y qué pasa, Mara? Y en las familias todos tenemos internas, familiares. Sí. Simpatías, antipatías, broncas, temperamentos, política, ideología, gustos, tendencias, fútbol. ¿Por qué crees que Ileana hizo lo que hizo el sábado? Mirá, lo que pasa con Ileana y con Marina me pasa a mí, por ejemplo, con mi hermano, con mis hermanos. El fallecido también. Nosotros cuando nos juntábamos en fiestas como la Navidad, las tenidas en la mesa eran por fútbol o por política o por qué dijiste esto tal día y por qué fuiste a tal nota. Y entonces entran los planteos. Mirá, cuando uno opina del otro es una cosa. Ahora, cuando querés aplicar el mismo criterio para tu proceder, no sé si aplicás el mismo criterio. Yo me cansé, yo tengo 40 años o más de periodismo escuchando todo lo que hago mal. Es decir, vivo escuchando, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no le preguntaste aquello? ¿Por qué titulaste así? ¿Por qué? Entonces yo digo... ¿Pero quién te reprocha? ¿Tu familia? El afuera. Ah, ala. El afuera, el Martín Fierro, si me cambio, si no me cambio, si tengo la camisa arrugada, si me peiné, si no me peiné, si me quiero poner un sorulo en la cabeza. ¿Entendés? Entonces hay cosas que cada uno, cuando uno da un paso o tiene un proceder, por algo es. Sí, pero aparte me parece que lo que sucede con vos, que la gente puede opinar, puede hablar, puede criticar, puede decir, pero vos, la verdad que lo que has hecho en este último tiempo, todo lo que ha pasado, el Martín Fierro de Miami, que lo criticaron, el de acá, pero sale, pero lo haces, trabajás y tiene mucha repercusión. Yo conozco, y lo que hiciste vos, yo conozco tu vida, entonces sé lo que remaste, entonces yo valoro eso, y tanto dentro de lo que puedo, joderte lo menos posible. Yo veo que hay gente que te jode por el hecho de joderte. Pero acá lo que sorprende de Diana me parece... Yo, ¿sabés qué? Yo vengo intruso porque es mi casa y es mi camiseta, ¿sí? Sí. Vengo intruso. ¿Sabés dónde vengo? Yo, descargar 50 kilos de carne para el asado que va a ser apto el viernes, ir a buscar dos parrillas, comprar parrillas, porque no había parrillas, para que tengamos, el asador tenga, llevé al parrillero transpirado como un hijo de puta, vengo acá, me pongo... Y la verdad, terminé discutiendo porque me hicieron cambiar la camisa y poner un chaleco. No quería ponerme ni camisa ni chaleco, me cacho. Un auténtico aventura. Pero Luisito, yo te iba a decir, las chicas del canal te cuidan, porque sos un conductor de acá. Yo vi preguntarle a Vivi lo que le dije, después de que me escuchó a media hora y le dije... Veniste con la peor de las cosas. Y a la mierda. Me dijo, estoy loco, me dijo. Dice, obvio, porque Vivi, porque las chicas del canal trabajan incansablemente. Pero esto le quedó desde la gestión de la tía Lili, viste, que acá, ante la duda, te sacan con camisa y chaleco. Mira, no saben el adentro. Hay que ponerse en los pies y en los zapatos de Marina Calabro. Es muy fácil decir, bla, 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 bla. Yo mi hermano dice... ¿Por qué dijiste Marina y no Iliana? Y en radio hacemos un ida y vuelta, donde nos decimos de todo. Donde el tipo me revole así, pero hoy dejaste todos los platos sucios. Lo dejé sucio porque es mi casa. Luisito. Sí, pero acá pasa algo mucho más profundo. Creo que tiene que ver con una historia familiar que desconocíamos claramente y que la verdad que Iliana es una persona muy inteligente, que creo que ha sabido sortear miles de situaciones complicadísimas en el medio y sin embargo esta decide hablar un sábado de la noche en un programa en el Prime Time y decir semejante cosa a su hermana, sabía lo que iba a decir y las consecuencias que iba a tener. Perdón, yo no lo escuché por primera vez esto de Iliana. Yo ya lo vengo escuchando de otras peleas anteriores. ¿Ah, sí? Sí, es verdad, no de esta manera. Esta manera fue a full. Perdón, ¿vos viste el secreto verdadero donde yo tenía invitada a Marina Calabró justamente a propósito del caso Rossi? Y llamó desde su casa, cerca de las 12 de la noche, Iliana. Y como yo no la atendía, llamó al control y salió por el control. ¿Y qué dijo con Tauro? Bueno, ahí pasó todo. Bueno, búsquenlo. Pero ahí sucedió. ¿Y qué pasó esa noche? Ella habló porque... ¿Qué le molestaba de Marina? Porque hablábamos con Tauro que a partir de ahí hubo un quiebre. Es que eso es lo que no entienden muchas veces... ¿La profesión vos decís de periodismo? Exactamente, ustedes me van a entender. Hay veces que hay que hacer cosas con las que uno no está de acuerdo. Pero hay que hacerlas. Es decir, a ver, vos estás parado así y revienta con un informe a alguien que vos conocés y que querés. ¿Y qué haces? Dices, no, muchachos, voy a impedir que salga esto. No podés hacer... No, impedir no, pero si tu papá en el hecho de muerte te pide o trata de unir o de poner paño frío ante esa situación y no sucede, ¿también eso no puede generar una fricción en una familia? En este caso, no sé. Pero, a ver, pero Marina ya venía sufriendo. Marina, a ver, tenía un reclamo familiar que no sé si querían una figura mediática popular, querían una erudita de la economía. No, él, él calabró. Pero bueno, y él era la familia. Él era la familia. Era su orgullo, era la que había estudiado. Pero le pidieron mucho también a Marina. Y Marina está haciendo lo que puede y lo que quiere. Más de una vez, Juan Carlos vino a encarar a algún conductor para encararlo porque alguien se había pasado de la red y lo sabemos todos. ¿Por qué no? ¿Sabés cuál fue la etapa? Porque Iriana no lo necesitaba. Vamos a contarle a la gente. Marina, sí. Pero Marina hoy no está haciendo lo que el papá quería. Claro. No está en el lugar que el papá quería hoy. En la nación, decís. Claro. Volvió a eso que el papá quería, a hacer politólica, a vincularse con la política. ¿Sabés cuánta gente quiere tus zapatos? Imagínense la marca que ha quedado en esa mujer de lo que el papá quería. De mandato, ¿no? Pero perdón, ¿qué tiene que ver Iriana con eso? Porque vos decís, ¿sabés la gente que quiere sus zapatos? Porque para Iriana fue mucho más fácil hacer su carrera, su vocación a partir de estar al lado de su padre desarrollando la artística. Que está bien. Igual no le fue fácil. Ojo, yo no estoy tomando partido, es simplemente estoy narrando. Yo la amo a Iriana. Me parece una excelente mujer, una excelente persona, una excelente mamá, una excelente todo. Sí, lo más. Sí. Yo lo que digo es que muchas veces no queriendo dañar uno daña. Entendé, mi hermano me dice cosas a veces que a mí me ofenden, me dan ganas de agarrarlo y tirarlo por la ventana. Vos sabés que si públicamente decís lo que dijo Iriana, porque a ver, hay que pensar algo, el graf de PH el sábado era un graf genérico, no era un graf, el que tuvo problemas con su hermana, ni nada, por el estilo era genérico. Iriana decidió contarlo igual. Digo, vos sabés, a ver, Iriana sabe el costo. Era un deseo. Le pidieron a... No, eso fue después. Eso fue después del deseo. No hay un medidor. Eso fue después. Pero vos sabés el costo, Luis. No hay un medidor. Nada calabró, muy inteligente. Yo guardé durante años, años y años, un tema de abuso, siendo menor de edad, en mi colegio, lo guardé, no lo sabía ni mi viejo, nadie. Un día vino a la de Fontino a dos de la noche, me había tomado dos copetes, ¿viste? Me tomé dos vinos y empecé a contar una historia que no sé por qué me salió, ¿entendés? Es lo que yo dije, yo creo que a lo mejor a ella le pasó eso. Hay momentos que estás más sensible y te pasan cosas. Yo creo, para mí... ¿Vos creés que lo hizo por prensa porque va a ser teatro? Yo no creo. No, eso no. Bueno, pero mucha gente lo dice así. Por eso te pregunto. Yo no lo veo. Y si no hubiera ahí... A ver, si lo hubiera hecho en este mundo de reality show, donde todo el mundo guitarrea, violinea, ¿cuál era el problema? Yo con mi hermano, por ejemplo, en la radio hacemos el 1-2. Sí. Hacemos el 1-2. Y muchas veces, en el 1-2, sabiendo que los dos estamos jugando, muchas veces nos pasamos a la raya y el otro sabe que te devuelve una más arriba del cinturón. Pero ¿no te parece un poco fuerte que Coca, que ayer di una nota a la tarde? Diga, Ileana es única e irrepetible. ¿No va en desmedro de su otra hija decir eso? ¿No dijo la verdad? ¿Pero por qué decís eso? Que haya dicho eso de Ileana. No quita que no piense lo mismo de Marina. Pero podés decir, tengo dos hijas que son únicas e irrepetibles. Bueno, pero vos vas a la retórica. Si vas a la retórica está bien, pero muchas veces a uno le salen las cosas como le salen. Después decís, le tendría que haber mandado un saludo a Pampito y no se lo... No, pues estás justificando algo. Igual me parece que lo que deberíamos analizar es lo que dijo Ileana el sábado. Disculpame, yo siento, perdón Flor, siento que estás justificando y poniendo, o capaz estás queriendo poner paños fríos, porque entiendo del sufrimiento de Marina, entiendo que le fue más fácil a Ileana porque se dedicó a algo más parecido a lo del padre, pero los padres tenemos la responsabilidad de no hacer diferencias con los hijos. Pero le estás pidiendo a Coca algo que no puede dar en estos momentos, Cari. No, está bien, pero Coca es inteligente, podría no haber dicho nada. Pero lo dijo porque dijo, Cala decía eso. Demos gracias a Dios que dijo eso. Cala decía que Ileana es única e irrepetible. Y le preguntan por Marina, Marina también lo es. A ver, Coca, yo entiendo por lo que vi en la nota, que la vi entera, es como que puso paños fríos. Eso pasa en toda la familia. Yo te cuento con mi hermano lo que pasaba. Nosotros somos hijos de familias de 22 hermanos que tenían entre mi papá y mi mamá. Imaginate la familia que tenemos de sobri y no saciado. Es interminable. Y cuando mis viejos se entraron en agonía, los que estábamos eran mi hermano y yo. Ese es el tema. Entonces yo laburaba más y él laburaba menos. Al laburar menos, él tenía más compromiso con el viejo. Y entonces mi viejo, muchas veces, que venga el flaco, decía. Y a mí no me daba celo para nada. Y si tenía que poner agua, le decía, porque el flaco me afeita a la mañana. Y está bien. ¿Sabés lo que pasa, Luis? Diste en el clavo. Creo que hay algo que le sucede a los seres humanos en general que tiene que ver con... Las enfermedades en las familias enferman a todos. No solamente a la persona que lo está transitando. No solo que enferman, también definen características de las personalidades. Claro. En las bravas es donde vos ves los tipos que vas a tener al lado cuando a vos te vaya mal. Pero también, ¿sabés lo que sucede a veces? Me parece que hay gente que no sabe qué hacer. Hay gente que... Así como hay gente que, por ejemplo, lo que le pasó con Cala, que Iliana estuvo como muy cerca de esa situación. Hay gente que se abatata. Se abatata ante la muerte, se abatata ante estas cosas. Yo creo que Marina es una personalidad así para mí. Marina creo que... No sé si se abatata. No es negadora. No sé si es negadora. No puede asumirlo. No conecta con eso, con el dolor. Porque le pasa a mucha gente. Lo he vivido. Porque mucha gente me dice, ¿por qué no se pronuncia ante la muerte? ¿Por qué no hacen tantas cosas? Porque a cada ser humano le pega totalmente diferente. Hay algo que pasaba, me acuerdo, en esa época, porque la verdad que tenemos muchos amigos en común. Cuando al británico, me acuerdo, patente que lo llevaba Linda Pérez. La llevaba a Coca a verlo a Calabro en ese momento. Estaban entre Coca, estaba Iliana, estaba Olguita Coria también, que la llevaban. Entonces, me parece que en ese momento es lo que le criticaba, lo que decía en un momento en una nota. Iliana hablaba de la lejanía o que no estuvo tan cerca a la familia. Pero me parece que si nosotros nos detenemos a escuchar lo que decía en esta entrevista, Iliana Calabro, ella habla de algo, de un deseo. Porque ella dice, después de todo lo que sucedió y lo que ha pasado, yo quiero, me gustaría hablar con mi hermana, porque la familia es lo más importante. O sea, tratando de dejar atrás, de dejar atrás todo, todo lo que haya sucedido. Lo había hablado a la tarde, eso es lo raro. A las 3 de la tarde, ese sábado, organizando el cumpleaños. No, porque esto no fue sábado, esto fue jueves. Es como un poco una traición. Es lo que le duele a Marina, que no lo haya dicho. A las 3 de la tarde y nunca le dijo, a las 9 de la noche va a salir un programa donde yo hablo de vos, preparándola. Marina se entera, todo esto al aire, estando en el casamiento de Babi, rodeada de periodistas. Aparte, me decía Marina, yo hablé con Marina, me decías que es mentira que no tienen vínculo. Sí. Que están en contacto todo el tiempo. Y de hecho, Iliana también lo dice en la entrevista, que Iliana fue la persona que le recomendó al psicólogo, porque Marina no está bien, no pasó un año bueno. Sí. La verdad que está con un año difícil, un año con mucha tristeza, no quiero usar la palabra depresión. Pero está así. Pero sí, pero cerca. Cada vez que hablás llora. No está pasando un lindo momento, está por cumplir 50 años. Está como una crisis. Está como... Se separó. Se separó. Pero no tuvo que ver con la separación. Entonces, vos sabés que me decía... No sé si hago bien en contacto. A veces los cambios de década la gente le hace hacer balance. Claro, por eso. Se hace indirectamente, no me gusta hacer balance. No consideramos los años. La aparición del pánico en las personalidades de esta sociedad que te come y muerde los talones todo el tiempo. Bueno, la pandemia, chicos, ahora ya no hablamos, pero para mí es lo que queda. Bueno, y no sé si hago bien en contar esto, no es nada tan grave, así que no creo que se ofenda a Marina, pero me contaba también Marina que había estado hablando con Mía y que Mía, desde su lugar, mirá qué madura que es Mía y tiene que estar orgullosa Marina por la hija que tiene, le decía, a vos mamá te duele esto también porque estás pasando un momento delicado. Mirá lo que le decía la hija. Dice, porque a lo mejor si Liliana decía esto en otro momento, no te dolería tanto. Y ahora, como vos estás muy sensible, eso le decía a la hija... Mía, tenemos que decir, también muy con pinche Liliana. Muy, la se adoran con la hija. Muy, porque la llevaba, yo me acuerdo de veranos, muchos veranos que iba a Carlos Paz. La llevaba. La llevaba porque le gustaba todo esto de los looks de ella, la bisutería, porque Mía es totalmente distinta, es más parecida a Liliana, según lo que contaba Liliana. Pero bueno, tiene que ver con esto. La verdad que sorprende, yo veo una hermana que está pidiendo ayuda, que pide y que se está diciendo a la otra hermana, digo, la familia es lo más importante. Pero también hay algo, hay algo que también tenemos que asumir, lo que estamos adentro de los zapatos de un periodista. O sea, es una profesión incómoda, es una profesión sin horarios. Egoísta. Yo me crié con Héctor Ricardo García y con Jacobson diciéndome, el periodista no tiene reloj. Bueno, María, es así. Vos sabés cuándo entras y no sabés cuándo salís. Y no siempre... Y más en un año político como fue este también, donde seguramente... Digo, hablar de cosas... No es lo mismo que hablar en infama de la farándula. Esto es otra cosa, digo, hay que estar con todas las luces. Pero mira, te voy a decir una cosa, y así todo, Marina se toma con el mismo compromiso a hacer espectáculo que a ser política. No para. Marina habla con lo último para chequear. Sí, sí, no es la misma responsabilidad, pero ella se lo toma con la misma responsabilidad. Aparte, y Luis me va a dar la razón, me parece, hay un peso sobre Marina que no hay sobre Ileana en la profesión. ¿Cuál? Porque Marina, que es politóloga y creo que tiene otra carrera más, me parece que siempre hay una cosa de exigencia sobre ella, como que tiene que hacer todo bien. Sin embargo, sobre Ileana, que es, no sé, vedeta, actriz, que lo hace excelente, lo que hace, no está la misma mirada que sobre Marina. A ver, ella crece con el reclamo a Mirta Legranc porque se sentaba frente al micrófono a contar cosas por él de Mirta, que era amiga de la familia, entonces Mirta lo llamaba Juan Carlos. Y Juan Carlos reclamaba. Yo, ¿entendés eso? Digo Mirta por lo emblemático, por lo simbólico, porque de la misma manera... Pero nosotros, digo, ¿se acuerdan que vino acá? ¿Con quién hablamos nosotros? Con Marina, que habló después Mirta, que la invitó a la mesa después de tanto tiempo. Sí, sí, que se reconcilió. Claro, por eso, pero ¿cuándo fue eso? ¿Fue el año pasado? El año pasado cuando volvió Mirta. Claro. Porque había una amistad que vos decís, está el periodista, pero también está la persona... Yo escribía la contratapa de Crónica, que eran 35 chimentos por día en la quinta y sexta edición. Había que meter 35 chimentos todos los días, todos los días. Y los enojos, 35 enojos diarios. Yo laburaba con mi papá, mi viejo laburaba en el quinto piso y yo en el octavo. Yo era flash y la contratapa de Crónica con los chimentos, mi viejo era el diario Crónica. Le tenías que pegar así a Florencia de la B, que es mi amiga. Y yo, bueno, viejo... Pero sabés lo que...